Vale, pues ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de RevaGames, soy Leviator y estamos aquí en Dark Souls 3, continuando donde lo dejamos. En este episodio matamos a la bailarina y ahora nos toca continuar. Rey Consumido, Castillo de Lothric, ¿qué primero? ¿Qué primero? No lo sé. Supongo que el Rey Consumido lo puedo hacer rápido y entonces hacemos el Castillo de Lothric antes de las tumbas olvidadas. O no, es que no lo sé. Aquí ya me pierdo un montón, no lo sé. Bueno, preferiría tener la lanza de cristal, en plan los hechizos de Logan. Así que vamos a pillar un este de estos que hay aquí. Que estoy bastante convencido de que... Una invocación, no vamos a invocar a nadie. No vamos a invocar a nadie. Quiero las almas, el hechizo bueno, el de lanza de cristal de alma dirigida y... Que con esto me hago en la tarde, pero... Adiós. Necesito trozos, trozos. Trozos no tengo ninguno, tío. Necesito trozos de titanita. Trozos de trozo de trozo. ¿Aquién me podía bajar en algún punto? Ahí, ¿ves? Vale. Creo que estaba arriba el... A lo mejor a Oceiro sí que puedo matarlo. Es que no lo tengo claro. Pero es que para Oceiro es un atajo que hay que abrir antes, ¿no? Que luego sea más fácil. Aquí es este. Fragmento de Stus. Precioso. Vamos a poneros uno de vida. No, uno de ceniza. Ya digo, el problema de esto es esto. Trozo, ¿eh? Mira que bien. Este es que si te toco... Si te doy una vez ya, me vas a hacer la tarde. Y si voy para allá, igual me van a acabar dando. Es que no me... No me renta para nada. Aquí está este hombre. Protegiendo la catedral de la oscuridad. Traje de ninja. Bomba negra. Digo, hay un trozo de titanita o algo. Resina pino humana. Wait for it. Voy a morir, ¿eh? Voy a morir por la resina. Porque estoy en tóxico, tío. Creo que no... Ahí sí que me queda. Por favor. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Me va a matar. Vamos a intentarlo una vez. Yo tengo el Stus. Si lo mato, bien. Y si no, pues no. Ozeiros. Lo he consumido. Me gustaba el diseño de Ocelote. De cadáver de niño. Bueno. No lo daré. Porque él es todo lo que tengo. ¿Tienes resistencia a la magia, amigo mío? ¿Verdad que no? Espero que no. Mal daño, ¿eh? ¿Dónde has ido? ¿Estás escondiendo de mí? ¡Vale! ¡Vale! A ver, es un celulomago. Normales. ¡Vale! 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 iremos luego iremos luego podría intentarlo pero iremos cuando tenga cuando tenga la lanza de alma de cristal y le meteré lanzas de alma de cristal y ya está no no voy a volver gracias ha sido un buen intento pero no no está supongo que si lo intentaré a veces podría llegar a estar cerca de conseguirlo no sé, da igual creo que prefiero seguir un rato por aquí Dios, que asco dan estos estos están mucho asco oh ha muerto tu amigo ajá un asco es verdaderamente interesante vanme caballero ali caído y aquí las tumbas de los caballeros que murieron en servicio a si ahora alguien invade en alguien no me invocan aunque tenga el pacto de la luna azul espera me acuerdo de ti me gusta calcular el momento exacto en el que me ataquen y yo esté con el hechizo ya preparado ya de tú genio me dan un montón de objetos tío no sé de qué oh vaya otro no los revivía ¿no? estos es que me suena que estos revivían a a gente o algo así no sé juguera y atajo lo importante el atajo que está acá ay no no es atajo ah vale pensaba que sí no no es atajo es lo empujas y ya está pensé que tengo un estus para pillar da igual ya lo pillaré esto está bien y aquí están las túnicas de Lothric eh ¿pueden estar bien? oración nah protegen a la magia pero no ¿cuáles son las de oración? protegen a la o sea pero no protegen a a la a la fuerza vaya un trozo oh vaya es verdad esta zona es horrorosa la increíble zona en la que todos los monstruos subieron de nivel uno solo de estos hubiese sido un boss en en el nivel uno al menos mueren mueren rápido hago bastante daño de daño voy bien le pega tan fuerte a tu escudo que has muerto otro trozo vaya hombre ahora se van abriendo así me gusta vale ojo que aquí está nuestro amigo el el santo hola te puedo marcar si dios espera sal 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 aquí 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 como hombres como hombres las hachas las hachas que roto esta centelleante que llevo en la mano ah los guantes de santos que son super horribles aquí era un si era aquí si me acuerdo que mi partida original esto no lo pille el hielmo del caballero alado pues si te quieres hacer un caballero alado y escudo de la flor sagrada y aquí creo que no hay nada una bajada hop pues muy bien todo maravilloso uy pues no se me está dando mal esta zona esta zona en teoría es horrible porque es eso es como que de pronto toda esta gente es muy fuerte uy no lo he matado uy no está muerto no 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 me va a hacer el día este what vaya hombre fragmento grande hop oh mi coca hechizo por favor ves es que quitan un montón estos tan solo con una flecha te rompen ves está aquí el otro también hop 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 vaya hombre sois la bestia a ver si llego a donde está el que tira las miralo cabronazo me ha dado eh de rebote me ha dado que asco dan estos me van a aparecer eh dos trozos ya me puedo subir la la uchi que me subo la uchi o la magia al final me lo cabré subiendo todo pero que que primero vale creo que la hoguera está aquí no si la hoguera está justo aquí precioso tenemos hoguera esto es un poco así mejor quizás eh vamonos al enlace una armadura que también he visto que está muy chula es la de bailarina podría llevarla de bailarina va a cambiar un poco la verdad es que está muy bien de defensas y todo ah este hay que decirle que vaya a saquear ah no aún no he vuelto hay que decirle que se vaya a saquear una última vez eh vale taruso y eh distribuir 8-5 8-5-13 ya digo me faltan dos uno sé dónde está el otro no el otro está muy lejos o sea el otro es es que no es que paso de ir ay no si no he mejorado hay que mejorar igual cuál entonces la uchi la uchi o el bastón el bastón el bastón porque así podré tener la siguiente mejora antes y creo que tengo si me sobran tengo bastantes almas 8000 me he pasado creo yo ah no pues fíjate justísimo vale eh si bien seguir subiendo el intelecto es bien siempre intelecto aprendizaje de ahora en adelante barracón dragón parece un voy a decir un sitio de fornite pero no en fornite todos los sitios tienen su o sea empiezan por la misma letra no es que tal empiezan por la misma letra hay que comprar todos los objetos a la uff a la monja para hacer su final azcua debería usarla por si en esta zona hay pvp o algo es que es que me pueden matar bastante fácil la verdad un dragón de estos chungos me puede hacer la tarde así que creo que no oh no ha llegado tiempo no ha llegado no ha llegado hasta el principio no ha llegado no ha llegado Por favor Un poco de consideración, hombre ¿Tú has visto? ¿Tú te crees? Que se puede Me va a curar Bueno, yo lo he matado, que era lo que quería Vale, ya, me curo y Y aquí no ha pasado nada Cuidado, tengo que matarlo Esto, guau Vale, a ver si me acuerdo Perdón ¡Ja, ja! Sé lo que te ibas a convertir, bastardo No te he dejado Sé lo que se va a convertir tu amigo ¡Ja, ja! No, 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 no No te has convertido en nada No me cuentes rollos Bueno, ahí están los dragones Dando todo Y ya, ya pararán Yo pienso, yo pillo mi hueso ¿Tenía este su último hueso? Me queda uno Creo que me queda uno Bueno, ojo Que aquí esto es una trampa Porque está este bicho aquí Tú, Tofeliz, vas a por él Y... Y te comes una emboscada De este hombre Tan bien intencionado Vaya, hombre, la caja Sé que hay más de estos Lo que no sé Míralo ¿Cuántos sois? Queda alguno más Mira ¡Oh! ¡Camberrete! Me matan Son muy rápidos, tío ¡Oh! ¡Adiós! ¿Cuántos que...? Eh... Vamos a hacer la guarrada Para que reaparezca el bicharro Es que no quiero volver aquí Para pillarlo ¡Ay! El speedrun ¡Feliz Navidad a todos! No sé cuándo vais a ver el vídeo Seguramente Mucho pasada la Navidad Pero... ¡Feliz Navidad! Solo quiero que sepáis Que feliz Navidad Hola ¿Presas? Ah, está aquí abajo Gente gigante Que no la voy a usar Para nada Estos están muertos, ¿no? Sí, estos no reaparecen Guardar y salir Solo resetea cosas como esa Pero no enemigo ¡Oh, Dios! Es verdad ¡Ah! ¡Cabrito! Que desde ahí Tú me puedes dar ello a ti No, no, ¿eh? ¡Hala! A la próxima lo intentas ¡Anda! Mira a mi amigo Mi amigo el dichoso Bienaventurado Ah, no llego Ah, vale En todas las zonas No es por aquí O sea, para bajar Bien Es por aquí Un alma Bien rica Ahora sí Vamos a por los dragones Bueno, no hace... No, no, no No es a por los dragones Es hacia... Es en la otra dirección En la izquierda Vaya Eh... Cree que... Ahora Otro torso Ahora bien Uh, el bicho De abajo No creo que pueda contra él El... 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 Qué horror De bicho Es que te da, ¿eh? Adiós A ver Que 4.000 almas No está... ¡Oh! Lo sabía A ver ¿Por qué no te has entrado De la historia No Uh, que no le mato Ahora sí La que me pueda curar Que me han tirado talismanes Uy, perdón Aquí había algo Aparte de los De los caballeros Hablando con su amigo Jope Ahí Es que dan fragmentos grandes Pero ya no dan trozos Tienes un problema Es que tú no te puedes curir Bien Buen intento No hay nada Eh, este sí que Ha spawneado un trozo Dropeado, perdón Ha dropeado un trozo Spawneado Ha dropeado un trozo Gracias Necesito trozos Y de ahí Debes llegar aquí Te llueven un montón De trozos Y de ahí ¿Tú? Todo de antes Ha sido de broma Aquí te dan Trozos de dinero Es que me aburda Pues ya digo Lo de bajar aquí abajo Es que me va a matar El pavo este Es que es muy poderoso Este Total que da Solo da la espada ¿No? Eh, relaja Este hombre es el horror No Lo maté Esto que diricil Nunca había matado a este tío Siempre me había matado a mí Nunca lo había matado Es que es Totocho este Escudo Emblema de árbol espiritual Eh, otro más Este es cofre Son todos cofres Titanita centellante Aquí, ya digo Dan como un montón De titanita Pero Centellante Que sí, que sí Que dan trozos también Pero A ver, ¿cómo se hacía Para pasar por aquí? ¿Puedo matar al dragón? Con magia Pues está eso como mal Como mal visto, ¿no? La Otro Un ¡Gracias! Es que no quita mucho más Para la cantidad que consume Me hace gracia el hecho De que el amigo muera por Por empatía Este muere Porque lo he matado Pero el amigo muere por empatía O sea, el lore es que están los dos conectados A la push del hombre La pata que tienen chunga Pero mueren por empatía Permiso A ver, dragón No tienes hitbox No me cuentes rollos Tengo muchas almas Voy a dejarlas A salvo en un nivel Y tengo también trozos Me voy a subir la uchi Uchi, katana Aún tienen De hecho tienen La push viva Aunque no Eh, no he cogido eso al final Es verdad Cuando maté al tonto este No lo pillé al final Voy a matarlo ahora Oh dios Me necesito un pan nuevo Solo por esto Tío El combo Ya, pero es que este combo Me consume todo el Toda la magia Mira eso Solo este combo Me ha consumido Toda la barra Vale Llegamos solo media horita Estamos bastante bien Yo confío en la En la lanza de cristal De alma Dirígida Confío Confío en la En ella Ah No estás aquí todavía No Pues me vas a reforzar También podría esto Vale Las dos La uchi Y lo otro Ahora sí que creo que voy a necesitar otro Un par de almas Para subir Ah no No, todavía no Vale Vamos a ponernos Creo que en 50 de intelecto En 50 de intelecto Vamos a ir muy bien 50 de intelecto Lo vamos a subir El aprendizaje Creo que a 30 Y a partir de ahí Creo que solo Intelecto 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 Algo de aguante A lo mejor Quizá un poco de aguante La destreza No lo veo necesario Para nada Ahora tendríamos que hacer Bastante daño Con la uchi Mejorada Me voy a pasar el juego Con la uchi katana Fíjate Eh No he pillado eso Ah bueno Pues eso se pilla Otro lado Perdón No tienes hitbox Lo siento You do not have hitbox My dear friend Vamos con El granizo Bueno aquí hay un Un montón de bichos Eso iba a decir Aquí vienen un montón De no muertos A la vez A ver ¿Cómo hago esto? Que yo sé cómo va la trampa Esta ¿Qué queréis que avance? Nada Ahora empecéis a venir Dale ahí Poco a poco Poco a poco No te puedo marcar Qué lástima me da Mira tira una bomba Va Oh no te la esperabas Y tú igual Vamos a ver Eh Te he visto Hay que acabar con Henry Es verdad La parte final De la quest de Henry Ya que la hice La La tengo que hacer No queda nadie aquí No me lo creo Qué gamberros Cómo vienen Corriendo Chaval Cómo vienen Qué desastre Han venido corriendo Quizá tendría que ponerme Quizá podría ponerme El alma pequeñita La que es súper rápida Y Es que es muy Es muy rápida Y quita O sea Un zombi esto Lo mato Desde luego Vendría bien La verdad Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con esto Un rato Voy a poner esta Es que no lo mata Tío Qué horror Creo que no valió Para nada Esto Por favor Qué mal va El paz Que no es mío Pero de verdad Hay que cambiarlo Ya Me caigo con un paleto Es que me van a matar Joven ¿Quién más? Ahí están Los otros dos Me la van a liar Es que quedan Un montón seguro Ahí ya estoy viendo A uno Me la he comido Mira ya bajan Soy mejor que bajan Este hechizo es la salud En esta zona Oh dios Qué puntería ¿No? Me la van a liar Pero yo que sé ¿No? ¿Nadie? Si estáis aquí Cabritos Eso estoy viendo Que os creí Que no os veo Míralo Mira a ver Se ha venido Este ¿Quién más? Tú no has venido solo Tú tienes tus amigos ¿Dónde estáis? Esto es mímico Ah, está José Me hablando Esto está vivo Ah, perdón Ah, que me invocan Mira qué bien Me están invocando Como espada De la luna oscura Anda, pues no hace falta Tener entonces El El cacharro este No hace falta Tener el El asco apuesta Ah, bien, perfecto Me encanta Lo de que te invoquen Y muera No me han dado nada Jope, qué pena Tío, dame el asco ¿No? Ojalá me dé el asco Asco gratis Tío No me ha dado nada Hola No me ha dado nada Qué pena Deber cumplido Ya me podría haber Dando una prueba De pacto O algo, ¿no? No me ha dado nada Qué lastinica Eh... ¿Qué hago yo contigo? Es que me vas a matar Ay, que es verdad Que esos de los que se tumban Que no se controla A estos De verdad Qué rabia Me da lo de no poder Elegir bien el Anda, mira Hazkar Cuánto tiempo Que no venías Tú por aquí ¿Qué te cuentas? Hola, Hazkar Esto habría ahí, ¿no? Cuánto tiempo Que no aparecías Por estos lares Te puedo dar Te puedo dar Vaya Está enfadado Bueno, no puede bajar No puede subir O sea, me da igual Feliz Navidad Feliz Navidul Feliz Nav... Sí Felicidades Enhorabuena Has sobrevivido Una Navidad más No, sí Hoy es Navidad Feliz Navidad ¿Te puedo matar Desde aquí? Asqueroso Perfecto Qué gusto Nada, que cuando vomita Hay que apartarse Ya está Con que vomita y te apartes Se acabó El resto de rabia Lo sabía Es que lo sabía Faltaba el... El chalado este Y el otro ¿Qué tal el Dark Souls? Pues mira Aquí estamos No va mal Para ser una run de mago No va mal Para ser una run de mago Aquí no hay nada más No Nada más Creo que voy a hacer un directo navideño Sorteando case Me estás tentando A acercarme O eso me pide un juego caro Sortea case Sí, 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 sí Todo lo que implique O sea Dentro del espectro De cosas que puedes hacer La que implica Que yo salga beneficiado Pues es mejor Así que sí Sortea case de juegos Mejor no Mejor no sortees Que es de que Mejor regala Regala Case de juegos Gratis Directamente A piñón Eh... Vamos a... Vamos a descansar Regálalas Gratis Gratis A mí Dame las... Te la... Lo podemos mejorar Podemos mejorar todavía el... Dame... Dame case A mí Solo a mí Todas De cualquier cosa Todas El primero que la coja Ah, es verdad Lo de ponerla en pantalla Y el primero que la coja No es una mala idea Tengo... Ah... De titanita Como voy Tres trozos Con tres trozos No me da para nada Cincuenta Yo creo que con cincuenta Va bien Voy a hacer public A mí no me publicen Aquí Aquí no me publicen En mi streaming No Pero yo no voy a cortar O sea que No podré estar No podré estar ahí Me tengo que quedar sin case Díselo a Josema Dile a Josema Ey, voy a hacer un direct Sorteando case A lo mejor Él se apunta Le diré que me consiga alguna Aquí no me lo... Ya ve Aquí no hay nadie más Viéndonos Ah, ojalá me... Volviera a invadir O sea, volvieran a reclutarme Para ayudar ¿Cuánto te queda para terminar? Pues teniendo en cuenta Que he empezado A las cinco y media Y quiero hacer hasta las siete y media Luego a lo mejor hasta las nueve y media Tú tira Olvídate No pasa nada Otro día me acercaré Eh, hola Otro día me acercaré yo No te preocupes Tú haz tu marcha Oh, 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 oh Potenciado Díselo a Josema A Josema la interesada Si viene con la palabra gratis A Josema... Ah, potencia de uno de estos Si viene con la palabra gratis A Josema la interesa Te lo aseguro Que me pille alguna Bueno Sí, yo a veces le regalo juegos Que me pille alguna Pero tú que haces Sorteando que es como caramelos El pilar Por favor Por favor Te has puesto navideño Hazcat Oh, no, por favor No me invoques ahora Buena Me invocan El deber me llama Ay, luna oscura El poder Parampam 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 Parapaparababam Parampam Hola Ostras, en la... Oh, Dios Vale Estamos en un mal lugar La verdad Eso seguro Me he ido a invocar En el peor sitio posible ¿Dónde está mi amigo? Oh, ha muerto Uy, qué tonto eres Has muerto aquí Bueno Podría haber salido peor Estaba siendo Brutalmente aplastado Su cadáver He llegado yo He llegado tarde Creo que si hubiera salido corriendo Hubiera llegado Pero claro Bueno Al menos este tío Ahora tendrá Ah, tío toda la vida Vaya Ah, pero ya no está potenciado No me des fragmentos Dame trozos Trozos de titanita Trozos, he dicho Está bien Ya me han invocado dos veces Las dos veces no ha ocurrido nada ¿Este tío está vivo? Tú estás vivo, ¿verdad? What? Ah, vale Que era el de antes Claro Que ha aparecido en sus sitios Ha aparecido muerto Que gracioso Es verdad Está lleno de cadáveres Voy descalzo Hoy voy descalzo Qué horror Tendré un frío en los pies Eh, vale Armaduras así No de dragones ¿Cómo manejamos esta situación? Ah Moneda oxidada Sin monstruo delante Es gracioso cuando Cuando tienen razón Y ponen mensajes Verdaderos Vale Este es el atajo ¿Verdad? El mecanismo se mueve Ah ¿Qué dices? Es verdad No es este atajo Es el otro Es ese de ahí O sea Es 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 Este Y bueno Ya está lo del pacto Y tal Que podría ir La verdad Coñazo de ascensor Adiós Lo que llevo es de la diadema La cosa esta de aquí abajo Si se ha sido Es horroroso Horrible Ay No le he preguntado a Hazcar Si así voy bien de barba Que luego se me Se me queja Y me llama Me llama niño de primaria A pesar de que Obviamente él tiene Ah No se abre por aquí Tampoco esto Mucha menos edad que yo Ahí hay cosa Ahí hay cosa Aquí no llegas ¿Eh? Pero ahí hay cositas A ver si me vuelve a invocar Requiriendo mi Mi poderosa ayuda ¿Soy un mago tocho? Me ofrezco ayuda Útil Aquí había dos pavos Míralos Entiendo que ambos Van a llevar ballastas ¡Uh! ¡Adiós! Espera Vale, no ha sueltado nada A ver ¡Oh! ¡Qué caballito! Fragmento grande Y tú no hagas nada Anda A descender Ah, sí, sí, sí O sea, sí Es por aquí Vamos a investigarlo Todo primero Para no dejarme nada Para no dejarme nada Sin sigilo adelante Vale Ahí está bien ¡Ay! ¡Ay! Al llegar El verano ¡Uh! Un caballero Anillo de caballero ¿Esto mejoraba el ataque? ¿Puede ser? No, no me interesa No, a los magos No les interesan Los caballeros Hay una guerra Muy sagrada Entre nosotros ¡Andrugas! Deja de darme Fragmentos grandes ¡Eh! El señor de la luz solar ¡Solairo! ¡Uy, no! Estos son los buenos Vale, iba a decir No te puedes hacer del pacto Al luz solar No, pero aquí Esto, o sea Esto es del pacto ya O sea, es del pacto Aquí ya En este punto ya lo tienes Eso es para Buah, me mato ¿Cómo se baja? Si bajo por aquí me mato ¿O no? No, pero casi Ha estado cerca Un fragmento grande Un alma de caballero Al y caído La del dragón ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, mímico! ¿Cuántos mímicos hay en este juego? ¡Ah! 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 Adiós Adiós ¡Eh! ¡La espada de la luz solar! Tomo divino de Lothric en Braille Para milagros de Lothric Cosa que no me interesa Vale Eh... 36.000 almas Vámonos a... A subir un nivel Que los niveles gratis Yo no he visto a nadie todavía Quejarse de un nivel Gratuito Pseudo gratuito O sea, lo voy a pagar Y después vamos directamente a... Acabar Con la armadura Armadura de asesino de dragones Una hora llevamos Una hora llevamos Una hora llevamos Ahora sí que le doy trozos Ahora puedo mejorar No lagues Por favor La he mejorado dos veces, ¿verdad? Ah, pues soy imbécil La he mejorado sin querer Al menos se lo cuesta Vale, con seis trozos Me da para mejorar O el bastón Ah, te pego con el bastón, tío Me falta una losa Ostras, es verdad Todavía no he pillado ninguna losa Por suerte Sé donde hay losas Pero es verdad Todavía no he pillado Ni una sola losa Intelecto 50 Ah, por favor, sube Cojones A tope con el aprendizaje Por favor Hemos dicho que en el cast No, en la bailarina Bueno, no Aquí Aquí también vale Aquí también vale Para ir a tal Para ir a ascensor Aquí también vale Vale este y la bailarina Y después Del mago O sea, después de la armadura Viene El momento Mágico Ya ha llegado De conseguir El libro Mágico De los hechizos De Del poder supremo Arcano De Logan Ha visto morir a su amigo No le da No le importa mucho Lo siento Esto se hay que matar El resto de veces no los mataré Pero esta sí Porque no esta vez Esto ha bajado No me gustan nada Los guantes de Shantous, eh Porque mira eso Es como un de piedra Está bajando, ¿verdad? Parece que llevo un muñón Mágico No me pueden sacar De mi combate de boss, ¿no? En plan, no me pueden invocar Y invitar un combate De un boss Confío en que no Bueno, se ven de ahí Una losa Así que Para cuando tal Eh Ya Seguramente podría haber pillado Alguna losa ya La 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 quest del cebolla Te da una losa A mitad de viaje O sea, podría tener ahora mismo El mayor bastón Del mundo Pero no lo tengo Vale Vamos a A vivir el horror El daño Si no se protege Si no se protege El daño es bueno, eh Ostras Me ama Me ha Bueno Me ha tirado Oye No ha ido mal No ha ido mal El daño es muy bueno O sea, hago bastante daño Hago bastante daño Imagínate con Con la losa puesta En el bastón Hago bastante daño Me parece bien Me gusta lo que veo Eh De hecho, además O sea, no hace falta ni tirar La lanza de alma Creo que con una sola Con una sola esta de Estus Puedo Puedo tumbarlo El problema es que me ha tirado, eh Si no Si pillo más o menos Cuando me va a atacar Y además El golpe este de Stagger Que le he dejado tonto Luego también estarán Las mariposas Que me tiraron la magia Pero Lo hago Lo voy a hacer Lo voy a conseguir Sin necesidad de ayuda Ni nada La otra vez Me tuve que poner ayuda Pero porque el laje Era tan malo Que es que no podía Luchar Ahora me va Perfecto Pero la otra vez Sé que he tenido El ordenador petado Que no pude No pude matarlo Así se Pero déjeme Como una mierda No pude matarlo No pude matarlo ¡Ay! Est souprezzva ¡Ay! No pude matarlo No pude matarlo N続 cache No pude me están las mariposas ya tirando oh, sí oh, no no me lo creo poténciate el maldito bastón, tío si me potencio el bastón lo mato que horror si me potencio el bastón lo mato madre mía, que asco es que cuando le queda tan poca vida me pongo muy nervioso, tío, porque pienso en si coger el otro hechizo o de coger otro hechizo o salir con el mismo cuando le queda muy poca vida me pongo muy nervioso siempre también he pensado en pegarle, si le pegaba un golpe con la catara también lo mataba, pero no he conseguido esquivar bien ese what a horror nada, nada esto está hecho ya tengo que potenciarme el bastón tengo que potenciarme el bastón, si hubiera tenido la losa a ti nadita lo hubiera matado todo por culpa de la losa también me hace falta el en algún momento supongo que cuando haya un combate que no voy a pegarle en un solo golpe me pondré en la otra en la otra mano el esta que el esto que te sube el daño de la magia ¡puma! en la primera en la frente no esperaba que me diera no esperaba que me diera la verdad ahí sí que esperaba escaparme de ese golpe pero no esperaba que me diera pues me ha dado ánimo me podría pillar el anillo ese de que mientras tienes la vida a tope no te mata o sea, no te pero es que por el simple hecho de que tengo que tener la vida a tope siempre si no o sea, si tienes la vida a tope haces más daño pero porque este tío me da un golpe y me requiere me da un golpe y ya tengo que curarme de cualquier tipo de golpe que haga en fin ocurrirá, ocurrirá además tengo que matarlo dos veces una aquí y otra allá en el en el sitio mágico este no este ojo con este que me creo que no me va a dar y sí que me da como regala golpes ahí va a decir a lo mejor no le doy ninguno hola dios oh otra vez no ya vale hombre tone yee yee si se ve joder what va todo bien en el directo no oh se me fue el internet si pues se me ha debido internet de golpe en toda la casa pues adiós directo pues detengo la transmisión sigo con la grabación oh se me ha ido internet pues a esto no puedo hacer nada cuando se va en la casa es porque es imbécil y se va en la casa entera ostras pero entonces el juego supongo que estoy jugando sin conexión ahora si porque no ha salido la mancha de sangre a lo mejor me echa a lo mejor me dice jugando sin conexión a lo mejor me echa no lo tengo claro no se que pasa si me quedo sin conexión como ha muerto alguien aquí jope que pena no puedo verlo no hay muros ilusorios ay que mal a ver si vuelve tú que no parece pero a ver si vuelve no no vuelve oh no va que horror es que me da miedo seguir jugando sin conexión es que me puede decir cualquier cosa ha sido en la casa entera bueno del asesino de dragones no no necesito nada no tengo todos los dos de dinanita tampoco eh había que ir corriendo reiniciar el router voy en momento a pero claro el vídeo eh ya está era nivel 10 es el máximo nivel de hoguera que hay y de estos no estos tenía 13 me faltan me faltan dos más uno no se donde está el otro ya ha dicho que no voy a ir a por él porque está muy lejos no sigue yendo mal eh bueno voy a ir corriendo 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 a reiniciar y ahora vuelvo o no o no es que es que es que me da miedo que aquí no hay no hay internet directamente se pone pone que no hay internet grabando está grabando eso seguro voy a volver voy a volver en un momento ahora vuelvo con horn sonido los des 50% 40% 40% 50% 60% Gracias. En teoría abremos wifi en un rato. Tú sigues sin vender trozos, ¿no? No da trozos. No da trozos. Qué asco. Gran archivo. Yo voy a ir reiniciando de vez en cuando. En el vídeo se verá todo. En el Twitch, pues no. Vamos al gran archivo. Otra vez. Ahora, por simple decencia, debería ser capaz de hacerle daño a ese tío. Pues no crea que le hago tanto daño. Ahora ha vuelto. Sí, parece que ha vuelto. Ya estamos, gente. Qué cabrito. Un trozo. Vale. Quiero iniciar el Twitch. El Twitch. El Twitch. A mí no me ha vuelto aún. Ah, bien. Bien. ¿Ahora? ¿Te parece bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora va bien. Ahora. Oh. Ahora sí que va bien. Ahora sí. Pues ya estamos. Volvemos. Oh, ¿en serio? ¿Ahora pierdes la conexión? Pero si ya tengo el internet. Ojo que José me ha sacado de poner al grande Fauto. A lo mejor se cree que había dejado mi directo. No he dejado mi directo. Espera. Ahora me voy a intentar reconectar. ¿Ya o qué? Online, estamos online. Vale, 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 vale. No hemos perdido nada. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Todos estamos vivos. Que es lo importante. Calla. Esto está para que te caigas. Una gema de cristal. No me lo creo. A estas alturas de la vida me das una gema de cristal. Hombre, te cagas. No tenéis vergüenza. A estas alturas de la vida me das una gema de cristal. ¿Tú qué crees? Uy, perdón. Disculpenme usted. Quiero que me des tu candelabro. Ha aparecido alguien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, iba a saludarte. Pedazo de perra. Iba a saludarte. ¿De qué religión eres? Me vas a matar. Vaya, hombre. Es que si encima tengo a esta gente aquí... Vaya. Vaya. Ha sido muy justo. Sí, muy... Bien. Bien hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido muy justo. What a horror. Ni siquiera me ha ayudado ninguno de los míos. Bueno, pues he perdido el asco. No pasa nada. Qué bien. Tener conexión para esto. Ah, ya encima aquí vuelve el mago. Por favor, gracias. Vuelve aquí, ¿no? Sí. Ese hechizo quiero. Es que se desaparece enseguida. Bueno, muy injusto. Muy injusto. Me ha aparecido la... Cabrito. ¿Dónde estás? Bueno, pues eso. Que he muerto. Por causas injustificadas. ¿Qué hago? Si estoy volviendo. Sí, tengo una gema de cristal. ¿Me puedo pillar otra katana? No voy a mejorar ninguna katana a estas alturas. ¿A qué? La huchilla está. A ver, me sobran fragmentos y tal. O sea, si quisiera podría, pero es que me da toda la pereza. Eso sí, quiero tu candelabro. Así que si me lo das, por las buenas, nos ahorraremos mucho papeleo. Qué cabrones, cómo disfrutan. Ven aquí. No puedo cambiar de hechizo, ¿eh? De verdad, ya esto... Esto es el candelabro. Hay que farmearlo aquí. O sea, te voy a tirar uno de estos. Si no, no hay nada. No hay tu tío. Blup. Si no te lo das uno de estos, no hay nada que hacer. No pasa nada. Gema del caos, ¿tú crees? Me hago un arma del caos. Primero creo que eso es... Primero hacerte un arma de fuego a... O sea, un arma de fuego a más 15, entonces ya la haces a caos. Y hace daño de caos. Como todo el mundo sabe, es el daño de... No me escamas, dame trozos. Esto lleva la túnica de hechicero de la corte. Esa mola bastante. No, no, no. No llego. Sí, he llegado. Un trozo. ¡Uy, qué! Qué puta. Lo voy a pasar súper mal en esta zona, ¿eh? Como mago lo voy a pasar fatal. Porque está el asqueroso arranca platos este. Me queda... Me queda fera, pero se me va a acabar ya. ¡Oh, Dios, no! Basta. Eres muy injusto. ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! Tú, pues te vas a aguantar, chaval. Venga, va, hasta las siete y media. Juego hasta las siete y media y luego haces tu GTA. Y hago yo mis cosas. Te vas a aguantar. Yo hasta las siete y media voy a jugar. ¡Hala! ¡Qué asco! Esta zona va a ser horrible, tío. Si ya... O sea, si ya para un tío de fuerza es horrorosa. Porque son un montón de magos dándole por culo. Para un mago es aún peor. Porque es un montón de magos dándole por culo. Te aguantas, Josema. Voy a directar yo. Estoy yo. Quien llega antes se lo queda. Así es ahora. Y aquí en adelante, el que llegue antes se lo queda. ¿Qué te parece como idea? A mí me gusta bastante. Vete al directo de Hazcar que va a sortear juegos. Y me das alguno. De Navidad. No, en serio. Vete al directo de Hazcar. Dice que va a sortear juegos. Tendría que mataros para que me dierais el farmeo. Del objeto ese. Pero no lo voy a hacer. Porque sois el coñazo. No estoy muy cómodo aquí. Me ha matado. Eso está mal, ¿eh? En el PvP. Si estás atacando uno. Es que este estilo seguro que tiene ahí atrás algo bueno. Pero es que pasar a través de él va a ser un horror. Va a ser un horror esta zona, ¿eh? De verdad. Sobre todo pillar el scroll que me lo da este tío. Es que ya está tirando cosas. ¡Mierda! 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 Campana de cristal Pues la campana es para milagros, ¿no? Las campanas siempre han sido de milagros Campana sagrada Faith Faith de fe, ¿no? De... Trozo ¿Dónde está el bicho que brilla? Lol, what? Todo este sitio ¡No! Me quería caer Porque detrás mía venían bichos Está siendo horrible esto Ya digo, es que el problema es que Hay un montón de cosas, de gente Nada, soy inmortal mientras esté así Que hay un montón de gente Y son todo magos, tío Si tienen la vela encendida Son más fuertes ¿Qué sentido tiene eso? Aparte de ninguno ¡Suéltame, candelabro! ¡Suéltame el maldito candelabro! Si sé que me lo quieres dar Esto se baja ¿Is this an atajo? ¿Is this an atajo? A ver, sí sigo sin saber cómo sigue ahí ¿Cómo llega ahí? No sé, da igual Un atajo Tengo un atajo Creo que la peña no pide estos atajos Porque es como que ¿Dónde está el mago? Oh, oh, oh Oh, oh Espera ¡Hala, hala, 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 hala! ¡What?! ¡Por favor! ¡Qué injusto! Me pueden estos, ¿eh? Necesitaría el hechizo Bueno, necesito el hechizo pequeñito El... El rayito ese A ver Me voy a quitar la más La lanza Me voy a poner la flecha pegando La lanza me la quito Porque la siguiente O sea, cuando use la lanza Será la grande Y ya está Vale, ¿dónde está? Aquí está la escalera Claro, esto implica Que ahora no me voy a mojar La cabeza En la... ¿Se puede ser más injusto? Yo creo que no Yo creo que lo intenta Y no le sale ser más injusto O sea, lo intenta En plan Con toda su... Con toda su fuerza Con toda su... Su voluntad Por favor, ¿eh? Oh, esto es otro atajo ¡Oh! Hemos abierto ahí No me ha hecho daño No sé cómo No me ha hecho daño Mago de cristal Muérete Ostras, si le quito más Está bonito Eh, que te veo Vale, vamos a ver No No puedes Está prohibido No puedes lanzarme Esa lanza Desde donde te da la gana Y darme No puedes Es que no Pero tú has visto eso, chaval Ese literalmente Es el mejor hechizo Que hay en el mundo ¿Tú has visto eso? Me ha dado Me ha dado Desde su casa Estaba tomándose unos gofres Cuando me ha dado Estaba en su casa Descansando Tomándose unos gofres Y me ha dado Lo ha tirado Y me ha dado Ostras, que basura Ojalá Yo quiero ese hechizo Dame ese hechizo Bueno, hemos abierto aquí, ¿no? En plan Aquí Hemos abierto Ajá Oh, que útil Oh Oh, oh 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 Gracias Por tal Maravilla ¿Cuántas veces Voy a tener que seguir matando Oh A esta gente Oh Basta No me sigas Me estás siguiendo, ¿verdad? Oh Ya no puedo volver Ahora tengo que hacerlo por aquí Bueno, aprovecho y me meto la cabeza aquí Me gusta un montonazo el concepto de ellos pegándome Y yo metiendo la cabeza Súper tranquilo Oh O O ¿Dónde's Es que aquí viene este Una bomba Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que va a pasar lo mismo de antes Me va a salir desde allá Es que me parece muy injusto Voy a correr Buena Basta Oye ¿Tú me digas 13 en destreza o qué? ¿What? ¿Ha desaparecido? Pensaba que llegaba aquí y ya está No, pero no se mueve aquí ya, ¿no? Cabronazo, ahí estás No Te mato, te mato, te mato Tú te mueves aquí hoy No Calla Adiós Dame Mi pergamino de Logan Ahora mismo Dámelo, dámelo Ya está, tardas Pergamino de cristal Gracias De besto pergamino Oh, es un atajo Oh, se le atajo hacia abajo, ¿verdad? Sí No me lo creo No me lo creo Se le atajo a la parte baja ¿O no? Ah, sí que es En un momento pensaba que era un agujero y que me caía Eh, todavía me muero Ya me da igual, el atajo está abierto Ya está abierto todo No me cuentes tus mier... Mierdas Voy a guardar No me lo puedes impedir Desaparece A por mis... Hechizos A ver Quiero La masa de alma dirigida La gran flecha de alma dirigida Es Papá Noel ahora Jope, por favor De hecho, ahora este hombre se muere, ¿no? Ah, no, tengo que comprarse estos para que salgan Toma El dragón pálido Oh, ¿dónde está? Lanza de alma de cristal Esta es la más poderosa Un momento Vale Pues me voy a llevar esta Y esta No me da, ¿no? No O doscientas necesito Damelo El más potente de los hechizos En teoría No tengo para esforzar nada, ¿no? Faltan dos trozos de dinadita Pero hasta le falta la losa Solo se mejora hasta más diez, ¿no? No hay más quince Bueno Aprender conjuro Tú te vas a ir Te vas a cambiar por esta Y... Lo siento Pero te vas a ir Tú Te vas a cambiar por esta Por fin lo he conseguido, tío Por fin Por fin tengo La lanza de alma Del poder absoluto Supremo De todo Tengo que hacer José Así que De que haga directo A las Un momento Wait for it Ya le he dicho Que puede hacer directo y media A ver lo que me dice Quiero probarla ¿Quién va a ser el sujeto de pruebas? Tú Pues has muerto Mira el mana Look at this mana No, pero es muy comprensible Ese gasto de mana Por el daño que hace esto Es... Muy comprensible Así que no me puedo Quejar En absoluto Es el mejor hechizo del juego No fastidies Vale, esto iba por aquí Y esto iba por aquí A ver si vamos a seguir con este Vamos a probar este también Este sigue sin hacer mucho, tío Las dirigidas Me matan Me matan porque me han tirado Todo el Todo el mejunje No, está Más adelante no puedo ir por ahí Me han tirado el mejunje Y con el mejunje no puedes rodar Qué asco Vale Mea culpa, mea culpa No me gusta la masa De estas dirigidas Parece que gasta mucho Para lo poco que hace Y además se te rompe A mí siempre se me rompe, tú Jope Ahí sí he caído bien Madre mía El consumo de puntos De... Tendría que incluso pensar En ponerme el anillo este Que te... El anillo que hace Lo que he hecho Estas consuman menos Es que si no Que anillo me quito No, llevo cloranci ¿Cuál era? Que se que los... Que los... De habilidades Es que no dice hechizos Es que si no me pondría El agarre mágico Tío Nada, da igual Voy a llevar cloranci 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 es la salud ¿Le he dado? No, no Quería darle Cloranci es la verdadera salud No soy capaz de darle Porque está roto El botón ese A ver cómo hacemos esto Buen intento Ajá Ah Te la vas a comer Yo lo sabes No me he matado Fíjate No Básicamente Esto es una condena a muerte Ay Que no funciona El botón De hacia arriba Tú ¿Ya? Gracias Cuando solo estabas tú bien Pero ahora que he visto Que tienes un amigo Aquí arriba Por favor Por favor Por cierto Me he dejado donde estaba La armadura del caballero pontífice Da igual Oh Vaya No había por aquí Una tinaja De estas De cera Pues no Parece que no No me quiero dejar ese objeto Pero es que Es que Me da como una mierda Si va por él A mí me mordisco de carne Sí, en fin Podría haber sido peor Espero pillar el atajo Antes de morir Porque desde luego Voy a morir Son como las otras En realidad No son muy fuertes Dios Eso sí Si me tiran Estoy muerto Un trozo Bien Me pregunto Ya por probarla Es que sigo probando Su fuerza What the fuck ¿En serio adoran A un bicho de estos? No sé O sea Sé que se puede bajar Aquí abajo Se puede bajar Desde luego Pero ¿Cómo subes luego? Aquí va yo a bajar Es que no entiendo Ah Sí que hay que bajar No Hay que ir por aquí Por favor Puedo Puedo ponerme El hechizo Gracias Entiendo que el cambio A la larga Me saldrá rentable Pero no sé yo No sé yo Como el Gran dardo Ninguno ¿Eh? Puedo ir por ahí O por aquí No quería usar eso Adiós Como el gran dardo Ninguno No sé yo No sé cómo lo hacen Los otros youtubers Para que sea Esto súper dañino Pero En la gran flecha Del mapesame Parece mucho más poderosa Que el dardo de cristal Muchísimo Pero exagerado ¿Eh? Trozo O sea De daño Adiós Ha muerto De daño Desde luego Que la flecha Del mapesame Es más fuerte Pero el La proporción La proporción La gana esta La gana esta Sin duda No sé Me parece El equilibrio De daño Me parece mucho mejor Desde luego Me gusta muchísimo más El daño Que hace este En comparación Al mana Que gasta El otro Es que gasta Mucho mana PC Aquí es Sí Perdón ¿Qué quieres? ¿Ves? Es que todavía Puedo hacerme hechizo Asgua ¿La jaula está allá? Esa es esta jaula Estaba hablando Estaba Murmurando Uy Ya no me lo tomo Ni cero Mira Ah Aquí hay Aquí hay cera ¿He hecho Joséma algo? No me ha dicho nada Vale Hay una hoguera Más adelante Como ahora esto No me afecta Puedo pillar esto Otro alma Me he dejado Ya digo Donde estaba El caballero Pontífice ese Pero que no Pasaba nada Let's go Aquí hay algo Aparte de gente Que se cree Que no la he visto No sé tío Sigue estando Muy roto El El dardo Que yo me pongo La lanza Alme Lo que tú quieras Pero Te tomas tres Y se te acabó El maná Más me vale Que para los bosses Sirva A ver Esto era Si te caías Por aquí Ojalá Contra los bosses Sirva Porque Dos trozos Toma ya Porque lo que es Contra la gente Normal No Me sigue Pareciendo Mil veces Mejor usar Lo otro El dardo Tío Vale Aquí hay que matar A tres pavos ¿Verdad? Si Una es maga El otro es un Caballero Y el otro es un señor Con un hacha muy grande Así que Ir pasando Pues matar a tres tíos a la vez Sigue pareciendo mal Pero oye Uno está muerto ¡Oh! Hechizo es ese No es tan bueno Y el boke No Oye Este ha tenido Dos katanas Muy guapas Pero vienen Vienen de dos En dos Esas katanas Miña Yo también Tengo esto Vaya Tiene ese mismo Hechizo que A ti Tiene que Parece una mierda Ostras El parry Ay Si es que no me queda Estos de ceniza No me queda Estos de ningún tipo ¿Eh? ¡Oh! 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 Mi fiel amiga Ostras Otra vez Me ha salido Hace el parry Pero es que Sí ¿Verdad? ¿Y por qué Tienes estos Infinito Perdón Mana Infinito Ahora Madre de Dios Gracias Son dos katanas ¡Oh! 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 ¿Cómo que escala en B? Es un bastón Bueno, o sea Eso es lo mismo ¿Cómo que escala en B? De puta mierda ¿No? No hace nada Bueno, a ver No está mejorado Pero No sé Escala en E En B Es que No le veo ningún uso a eso Vale No lo usaré y ya está No, me voy a pasar el juego con este equipamiento A ver La armadura cambiará Porque la voy cambiando de vez en cuando Y creo que aquí está la primera Puede ser que aquí sea la primera Titanita de Losa de Titanita del juego ¿No es ahí abajo? Ah, no Es en otro sitio Es en otro sitio Le voy a preguntar a Josema si va a grabar o no Pues si va a grabar lo dejo ya Si no pues hago otro Voy a llamarle Me ha colgado Uchi Katana por favor Tengo dos losos ahora Pretty big Pretty big careful 82.000 almas De que han sido ¿Qué he hecho? Para ganarlas Está grabando ya Está grabando ya Josema Me ha pagado otra Sí Ah, no Me quedan 16.000 Ya digo Tío Me sigue La de la magia Me sigue dando un malfario De que no la estoy optimizando Tengo esto, ¿no? Sí, el último ya Ahora sí Pero es que esto es más 10 O era nivel 11 Que no la estoy utilizando bien, tío Bueno, sí Es el El hechizo más caro Pues nada Vamos a A por los hermanos Es que No me va a dar tiempo Eso es seguro A por los hermanos No me da tiempo Eso es segurísimo A no ser Puedo quedarme Delante de los hermanos En la puerta Delante de ellos Y supongo Quedarme Delante de De los hermanos También puedo conseguir Último fragmento De estos Que si mal no recuerdo Está al otro lado Del Capitolio Este Si no me matan Los Ángeles Cosa bastante probable Ah, esto es para quedar En la jaula Hola Dios Vaya, hombre Quizá Y solo quizá No es el mejor lugar Me va a caer No es el mejor lugar Me da un lugar Muy ahí Más ancho A estos tres Creo que si los matas Te dan un milagro Y ya está No No reaparecen Estos Pero bueno Que ya está Que no pasa nada Hombre Vamos a conseguir La titanita Vamos a mejorar El bastón Mucho más adelante Mejoramos Conseguimos la titanita Mejoramos la espada Digo mucho Porque es que no tengo ni idea Donde hay más titanita Yo de verdad Lo siento No sé dónde hay más Lo puedo buscar Toda la losa Titanita Dark Souls Tres Una te la dan Cebolla La otra te la dan Al matar al Rey sin nombre Al matar al Rey sin nombre Hay una No sé si es que la coges O te la da él Pero al matar al Rey sin nombre Hay una seguro Hola Dios Vaya hombre No sois injustos Vaya hombre No sois injustos No sé si al final no me va a dar Mira eso Es que Madre mía Me ha dado una Y me ha hecho Boom Me ha dado otra No me estaba tocando Ahí Y voy a decir Para el siguiente directo Habré pillado la otra El otro Estus Demasiada pereza Lo siento Es que están Es que En las ruedas de los demonios Estas que no tienen nada No tienen Nada de valor En realidad Ya pillé ahí El trozo de Estus El trozo De fragmento de hueso Porque estaba al lado Pero el Estus Es que Es meterse Y meterse a rollos Es un roll Aburridísimo No me apetece De hecho creo que En el anterior Juego que me pasé No Creo que no tengo El logro Del De Estus Máximos Simplemente por eso Porque me da mucha Pese a pillar ese Madre mía Si no le hago nada Por favor ¿Tú crees? ¿Cómo has conseguido rodar? Es imposible que ruedes No hay nada No hay nada Yo creo que Lo de la masa de alma Su parte buena Es que es Un hechizo Muy fuerte En poco tiempo Pero más allá de eso No tiene más Adiós Queda otro Vaya que sí Queda otro Queda el hijo Pro digo ¿Por aquí es por donde he venido? Es que no sé dónde está La gracia es Es que es mucho Mucho daño En poco tiempo Anda ya Anda ya Qué asco de bichos Creo que Creo que se ha muerto O sea Creo que es que No reaparecen Estoy bastante seguro Que estos no reaparecen Si reaparecen Horror eh Estoy bastante seguro Que estos no reaparecen Vaya Me equivoco de sitio Estoy bastante seguro De que es Los ángeles Es los angelotes Los cupidos No reaparecen De hecho no están El objeto ahí arriba ¡Ay sí que están! Me cago en la leche Me cago en la leche Están los tres Por favor Qué horror de bichos ¿What? Que las tiras ¿Desde cuándo? ¿Con qué potestad? Te las sacas De ningún sitio Las tiras Y te las sacas De ningún lado Por lo que veo Madre mía Me mata este Este hombre Es mi perdición Bueno hombre Este caballero Verse referente Basta Voy a jugar con mis sentimientos Desde luego eso Si quieres matar Si quieres luchar contra un boss Me tengo que poner más Si quiero usar esta build Para luchar contra un boss Me tengo que poner Hola Me tengo que poner Más Más Estus De ceniza ¡Ostras! Por favor No 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 Gracias Losa Oh Bendito sea Una losa Toma ya Sabía que uno de esos Que quedaban Que había una losa Cerca de aquí Oh pues me voy a poder Mejorar todo Al máximo Precioso Espero no caerme Anillo de cazador Vista magnífica Vale Pero donde está Mi estus Yo sé que aquí Hay un estus 39.000 almas La madre que lo parió Es una buena zona De farmeo esta Si los matas rápido Porque mira Y esto ¿Cuánto? 20 Madre de Dios 64.000 almas A ver Si he subido por aquí Está aquí Está aquí seguro Es que Sé que estoy Estoy seguro que es aquí Pero no sé dónde Algo notable delante Ah Gracias Podría ser No sé qué No sé cuántos Es The last Estus Fragment Of the Universe Y nos vamos a resaltar El enlace Vamos a mejorar La El bastón Mejoraremos la Uchi Luego Enseguidísima Porque hay una losa Pasando esto No Y vamos a dejarlo ya A lo mejor hago otro directo Pero esta vez Más corto Esta vez creo que no voy a llegar Hasta Hasta Tal O sea hasta dos horas A lo mejor hago un poco menos Anda Tengo un carbón de gigante Anda Tengo otro carbón El carbón profanado Dame mi ochicata No Vamos primero con el bastón Que da igual Porque el otro está al lado 30 Y Ah en serio No tengo suficientes Faltan 6.000 almas Me va a subir la vitalidad A 25 creo 6.000 Este 10.000 De sobra Luego tenía apuntado Intelecto hasta el 60 Más o menos Y luego a partir de ahí Ya Subir más Aprendizaje Y Y más cual Eh No me queda Ah el Estus De ceniza o normal Es que De cenizas me acaban Y más si quiero ir contra vos Vamos con ceniza Vamos con ceniza Hola Y si te compro todos los hechizos Te morirás Te voy a comprar Solo para tu lore Me da igual Gastar almas Tontamente Eh Si Te lo dejamos aquí Próximamente más No se si voy a hacer otro O no Es que Es que no Estoy un poco quemado A lo mejor hago directo a otra cosa Podría empezar el messenger No lo sé Da igual Lo dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós